Hola, soy Awildi Pinales y esto es Un Momento con Jesús, el podcast que te acerca a la palabra de Dios cada día. En este día vamos a reflexionar detenidamente una conversación entre los discípulos de Juan el Bautista y Jesús sobre el ayuno, extraída del Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Acompáñame mientras ahondamos en las profundidades de la sabiduría de Jesús y desentrañamos el significado simbólico del Esposo y los amigos del Esposo. Pero antes de entrar en materia, vamos a detenernos un momento para entrar en contacto y en intimidad con nuestro Dios y esto lo hacemos a través de la oración. Te invito a recogerte, a cerrar tus ojos y a abrir las puertas de tu corazón de par en par a la presencia de Dios en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso y eterno, nos postramos ante ti en este sagrado momento. Abre, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para comprender las profundidades de las enseñanzas que encontramos en el Evangelio de este día. Que tu Santo Espíritu nos guíe mientras exploramos el significado simbólico del Esposo y los amigos del Esposo, del que habla Jesús en el Evangelio de hoy. Que este tiempo de reflexión nos acerque más a la verdad de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos disponemos ahora a escuchar el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 9, del 14 al 15. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras el Esposo está con ellos? Llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar, mis queridos hermanos, este Evangelio de este día. Cuando los discípulos de Juan plantean la pregunta sobre el ayuno, están inmersos en una práctica religiosa común de la época. El ayuno, considerado una señal de arrepentimiento y devoción, era llevado a cabo por ellos y también por los fariseos. Y la respuesta de Jesús, sin embargo, va más allá de las prácticas externas para adentrarse en el misterio del reino de Dios. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Esposo, está utilizando una metáfora rica en significado. En la tradición bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios es a menudo representado como el Esposo de su pueblo. Y Jesús, al identificarse como el Esposo, afirma su relación especial con aquellos que le siguen, o sea, con sus discípulos. Por su parte, vemos los amigos del Esposo, que son los seguidores cercanos de Jesús, sus discípulos. Y esta designación, refleja una conexión íntima y muy personal con Él. Y en este contexto, Jesús compara a sus discípulos con amigos que comparten la alegría de la presencia del Esposo. Esta metáfora del Esposo y los amigos del Esposo, lleva consigo un mensaje espiritual profundo. Mientras Jesús está físicamente presente, hay una alegría y una plenitud que no requiere del ayuno, símbolo de penitencia. Esa relación íntima con el Esposo llena los corazones de sus discípulos de gozo y de alegría. Mas sin embargo, Jesús también predice un tiempo de separación, señalando que llegará el momento en que el Esposo le será quitado. Este momento se refiere a su futura muerte, cuando será apropiado ayunar como expresión de tristeza y expectación por la resurrección. El Evangelio de hoy hace una invitación a la reflexión sobre nuestra relación con Jesús. Somos nosotros conscientes de la alegría de tenerlo presente en nuestras vidas diarias. ¿Estamos nosotros preparados para los momentos de separación y tristeza que la vida puede traernos? Son sólo dos cuestionantes que cada uno de manera personal debe de hacerse y tratar de buscar una respuesta desde lo más profundo de nuestros corazones. El Evangelio de hoy nos desafía a vivir en constante conciencia de la presencia del Esposo en nuestras vidas, o sea, de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que sepamos discernir los tiempos, celebrando en la alegría y adoptando la disciplina espiritual en los momentos de prueba. Ojalá que esta reflexión nos guíe y nos ayude a crecer espiritualmente. Ya para terminar nuestra meditación del día de hoy seguimos en esa presencia, en ese contacto, en esa intimidad con nuestro Señor Jesús. Acompáñame nuevamente a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este valioso momento en tu presencia, en el que hemos meditado las riquezas de tu palabra. Que las enseñanzas sobre el Esposo y los amigos del Esposo resplandezcan en nuestra vida diaria, recordándonos la alegría de tener a Jesús presente y preparándonos para los momentos de prueba. Concede, amado Señor, que estas reflexiones no sean solo palabras, sino semillas que germinen nuestra fe y transformen nuestras acciones. que tu gracia, amado Dios, nos acompañe en cada paso y que podamos vivir conforme a la verdad revelada en tu palabra. Te confiamos, Señor, este día. Te confiamos nuestras vidas. Te confiamos nuestras familias. Te confiamos nuestro camino espiritual. para que el Espíritu Santo siga guiándonos en la senda de la verdad y el amor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Y a ti, mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchas, también te agradezco la oportunidad que nos das cada día de meditar el Evangelio diario y de pasar un rato de oración, de pasar un momento con Jesús en oración y en su presencia. Si te ha gustado la reflexión, compártela a través de tus redes sociales. y así también tú contribuyes con la evangelización. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a darle me gusta y allí también puedes dejarnos tus comentarios, tus peticiones y tus sugerencias. y tus sugerencias. y Dios lo desea. Bendiciones.